En el servicio de pediatría se incrementaron las atenciones en más de 30%, sobre todo en el área psiquiátrica con problemas severos de depresión, señala la coordinadora del módulo de pediatría del Congreso Internacional de Avanzas en Medicina, organizado por los hospitales civiles de Guadalajara, María Guadalupe de la Eucaristía Alcalá Padilla. En el hospital hubo un incremento por estas razones, yo creo que arriba del 30%, o sea, ahorita la atención neurológica y psiquiátrica en el hospital está rebasada. Tenemos una demanda de atención de primera vez muy alta. Y aunque recibieron un porcentaje menor de niños con complicaciones por COVID-19, los que llegaron a enfermar de manera grave están resultando con secuelas graves cardíacas, explica la pediatra. Una de las secuelas más graves son las cardiopatías, las miocardiopatías. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad muy severa a nivel cardiológico, hace aneurismas y hace miocardiopatías. Entonces, son niños que tenemos que darle seguimiento en cardiología, con ecoscardios. Esto es para los niños que se enfermaron, pero a los niños que no se enfermaron de COVID, los que estuvieron confinados en casa, estamos viendo muchos problemas de comportamiento. Y una de las cosas más severas, pues son los niños que se deprimieron. Estamos hablando de niños de 9, 10 años con intentos suicidas o con ideación suicida lamentable. Por lo anterior, invita a los pediatras a participar en el Congreso Internacional de Avances en Medicina, organizado por los hospitales civiles de Guadalajara del 6 al 9 de abril, para actualizarse en estos nuevos retos para el sector médico. Para más informes e inscripciones, puede visitar la página www.ciam.hcg.gov.mx Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca